¿Qué tal tu estación en la academia? Muy bien, muy bien. Estoy con primero muy contenta, con segundo también. Me está yendo muy bien. ¿Has hecho alguna prueba inicial a ella o a vos? Sí, bueno, le hice una prueba inicial, pero ya había... Les tengo los anonarios de este mes. Oye, ¿tenéis un momento? Sí, claro. Gracias. Es que tengo una pregunta. Me habían comentado que el honorario que ingresaba a la academia era bastante elevado. Me he encontrado con esta sorpresa. Hombre, la verdad es que es menos que el nuestro. Mira, mira. Pues no sé, supongo que habrá sido algún error. Tendré que ir a hablar con el jefe. Yo no tengo ni idea. Haces bien. Sí, adelante. Buenas tardes, disculpe. ¿Tienes un momento? Sí, pasa. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría preguntarle acerca de mi sueldo. Lo he comparado con el de mis compañeros y hemos coincidido en que el suyo es más alto que el mío. Ya, ¿y cuál es el problema? ¿Cómo? ¿He hecho algo mal para cobrar menos? No, nada. Simplemente en esta empresa las mujeres cobran menos. Ha sido así siempre y siempre va a ser así. Ahora sí me disculpa, tengo mucho trabajo. Espero que pase un buen fin de semana. Nos vemos en lunes. Hola, hijo. Hola. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Por qué vienes calentera? Hoy hemos cobrado la empresa. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Míralo tú mismo. ¿Has visto? Es una vergüenza. Todos mis compañeros han ganado mucho más que yo. El jefe dice que no me paga más por el simple hecho de ser mujer. Y que dice que es una política de la empresa y que no la va a cambiar ahora. Yo pienso que es mejor dejarlo pasar, mujer. Además, tampoco está tan mal. El sueldo está bien. Es menor que el mío, pero está bien. ¿Qué pasa, mamá? Nada, hijo. Cosas de mayores. ¿Tú qué es? ¿Tú qué haces aquí? ¿No tienes clase? Quería preguntarte acerca del problema que hubo con mi madre. Bueno, pero venga, rápido. Sí, sí. Es solo enseñarte una cosa. Me gustaría saber por qué en esta empresa las mujeres cobran menos dinero que los hombres. Mira, está en una empresa tradicional y las cosas siempre han sido así. Y no van a cambiar ahora. De hecho, le estoy haciendo un favor a tu madre con tenerla contra ataque. Si no le gusta, se puede ir. Pero es que, en mi opinión, las mujeres son igual de importantes que los hombres. He preparado una presentación en la que te voy a demostrar cómo, a lo largo de la historia, han realizado los mismos trabajos que ellos. Por ejemplo, en esta foto vemos a las mujeres luchando por su derecho al voto. En la segunda, podemos ver a una trabajadora encima de un avión arreglándolo. Esto fue muy común durante la Segunda Guerra Mundial. Y en esta tercera foto, pues, vemos a la trabajadora... Una vez, para, para. Esa foto. Mira, deja que lo piense. ¿Ya? Sí, sí. ¿Para ahí, señor? Bueno, qué curioso. María José, pasa un momento. Estuvo aquí tu hijo el otro día hablando conmigo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Bueno, quería hablar conmigo respecto al problema que tuvimos con su sueldo. Me estuvo hablando del papel de las mujeres en la historia y me enseñó fotos sobre ello. Y, mira, la verdad es que no quiero problemas con este tema, así que he pensado que lo mejor es que tenga su sueldo. Vaya, pues, me alegro de que haya cambiado de opinión. Muchísimas gracias. Hola, hijos. ¿Qué haces? Hola, mamá. Pues, aquí estoy viendo. ¿Sabes? Estaba hablando con mi jefe y me ha dicho lo que pasó. Me ha dado todo el dinero que faltaba. Y se me había ocurrido que podríamos dar charlas para que otras personas conozcan mi historia y así nos vuelva a ocurrir. ¿Qué te parece? ¡Qué guay! Yo podría hablar con el director del instituto y podríamos dar charlas allí. Uh-huh. ¿Qué guay! ¿Qué guay! ¿Qué guay! ¿Qué guay!